En la voz de Brian Ramón Hola, sí, hola, hola, sí Todas esas chicas enamoradas Perdona si te sigo llamando en este momento Pero si falta escuchar de nuevo Tu ocasión es alta, tu respiración Brunco y Andes, ¿cómo le? Disculpase que estoy violando No estoy puramente Sé que estás con alguien que no es el momento Pero hay el urgente que necesite hoy Estoy muriendo, muriendo por ver Estoy menos agonizado Muy lento y muy fuerte Vida, devuélveme mis fantasías Mis ganas de vivir la vida Devuélveme la dirección Y cariño mío, sin ti yo me siento vacío Más tarde es solo un laberinto Y las noches me sabe a puro dolor Quisiera decirte que hoy soy de maravilla Que lo que no es 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 que partida Pero como te doy los etapes Me están muriendo, muriendo por ver Agonizando muy lento y muy fuerte Devuélveme mis fantasías Mis ganas de vivir la vida Devuélveme la dirección Y cariño mío, sin ti yo me siento vacío Más tarde es solo un laberinto Y las noches me sabe a puro dolor Venga ¿Y qué pasó con la palma arriba? Somos de rumba Con Luis Collández Son de rumba Ajá Amor y salto Amor y salto Amor y salto Oye mami Te escucharon Amor y salto 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 Estoy muriendo Por tu amor Y yo te canto a ti Vengo a decirte que sin ti no puedo vivir Y yo te quiero Y yo te traigo mi rumba Estoy de rumba Para ti Barranca Te canto Me encantó Con mucho sabor Oye Oye Rico Y antes Fantasía Mis ganas de vivir la vida Devuélveme la dirección Y cariño mío Sin ti yo me siento vacío Las tardes son un laberinto Las noches me sabe A puro dolor Lleva Y donde están las formas para Luis Coyantes Luis Coyantes es un gran cantante también de Norte Chicos Fuerte los aplausos para Luis Gracias que bien me lo he vendido mucho Se haría hasta otra oportunidad Gracias Muchas gracias 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 por ver el video.